Soy la presidenta de esa comisión y en esa comisión trabajamos un grupo de personas que somos todos ingenieros y somos ingenieros de distintas áreas, ya hay de telecomunicaciones, industriales, etc. Y nuestra misión principal es poder ser un nexo o una vía de comunicación entre lo que es la ingeniería como tal a través del Colegio de Ingenieros pero también hacia lo que es la sociedad como tal. Idealmente poder relacionarnos con las empresas, con las universidades y poder, digamos, servir de nexo para que todo pueda desarrollarse en una forma más concreta y poder, digamos, potenciar lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación e incentivar a los ingenieros principalmente a que se involucren en estos temas. La robótica, mira, va a estar desafiando y va a seguir desafiando en varios aspectos porque si bien cuando uno habla de robótica uno piensa básicamente en un robot que hace cosas o que mueve cosas o que está en una cadena productiva en los últimos años se han ido agregando elementos que la van enriqueciendo pero esos elementos también implican que hay que seguirlos desarrollando, perfeccionando para que se puedan ir haciendo cosas más complejas. Ahora, ¿a qué me refiero con esos elementos? Por un lado tenemos lo que es la inteligencia artificial que es una de las áreas que, digamos, de las cuales se nutre la robótica para poder ya generar robots que sean más precisos o que desarrollen ciertas funciones que los robots antiguos no podían realizar. También tenemos otra área que tiene que ver con lo que se llama visión artificial y que también va de la mano y permite que los robots, entre comillas, puedan ver a través, obviamente, de un sistema de cámaras y de procesamiento de imágenes pero ya el hecho de que el robot pueda hacer eso implica que yo le puedo agregar funciones que antes no le podía agregar porque no tenía esa capacidad. Pero también hay todo un sistema de redes de sensores inalámbricos que también permiten que los robots puedan desplazarse y no tengan que estar conectados a cables y eso hace que generen una autonomía mucho mayor y cada una de estas cosas están en distintos grados de evolución pero entre sí convergen para que los robots puedan ir siendo cada vez como productos más evolucionados o más maduros y eso va generando un trabajo permanente sobre todo porque van a ir apareciendo otras cosas que vamos a poder agregar a los robots y que van a generarnos más trabajo al final del día. De lo que es la robótica es difícil porque básicamente es un cambio que tiene que ser cultural. Ahora en sí, el Colegio de Ingenieros lo que está tratando de hacer en este minuto es poder de partida o inicialmente potenciar lo que es el ingreso de las mujeres al Colegio de Ingenieros porque somos muy poquitas y a la vez hay una red de mujeres ingenieras dentro del Colegio de Ingenieros donde se pueden potenciar todo este tipo de cosas y poder llevar también a lo que es la difusión no solo del hecho de que las mujeres puedan involucrarse en la robótica sino que en todas las carreras que se les llama STEM que están relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces ese es un trabajo que está planificado para este año cosa de que pueda haber más mujeres involucradas en esto. Básicamente el objetivo tiene que ver con que el Colegio de Ingenieros tiene muchas ingenierías distintas o ingenieros de distintas áreas participando dentro del colegio. Eso significa que el colegio puede ser un aporte para la mesa de robótica porque hay gente que tiene no solo conocimiento en robótica sino que en muchas otras áreas que pueden ser complementarias a la robótica. Y a la vez también al Colegio de Ingenieros le interesa o nos interesa poder saber cómo se está desarrollando el mundo de la ingeniería más allá de lo que nosotros podemos ver dentro de, digamos, de nuestras cuatro paredes. Entonces nos permite tener una visión de lo que ocurre a nivel nacional pero como la mesa no es netamente chilena sino que también hay personas extranjeras nos permite tener la visión de qué es lo que está sucediendo en los otros países. Y eso también a futuro en un plazo corto, mediano o largo puede hacer que dentro del colegio se puedan generar más iniciativas que ayuden o que propongan al país cosas relacionadas con este tema. ¡Gracias!